El hecho que dejó un muerto y dos heridos se registró en el barrio La Alquería del sur de la capital donde los criminales asaltaron a una mujer que acababa de retirar una millonaria suma de dinero. Una llamada alertó a una patrulla que llegó en segundos y fue recibida a tiros por los delincuentes. En el intercambio de disparos murió uno de los presuntos atracadores. Dos peatones resultaron heridos.